Desde Jefatura de Gabinete comenzamos con una iniciativa de visita a todas las áreas de gobierno y a los municipios, planteando la posibilidad del armado de un mapa en la Rioja, que se llama el mapa de foros, de debate, de políticas públicas con proyección de género. Para que la gente lo entienda con palabras muy simples, estamos impulsando por, digamos, decisión de Jefatura de Gabinete y también porque lo hemos hablado con el señor Gobernador de la provincia, la posibilidad de generar ámbitos de discusión de las políticas, de diseño de las políticas públicas, de ejecución de las políticas públicas, con una fuerte presencia de las mujeres riojanas en ese aspecto. La idea es que la Rioja sea reflejo ante el país de una política de inclusión real y para eso, obvio, que tenemos nuestra representante en el gobierno, nuestra, digamos, a quien le hemos dado el mandato a todas las mujeres que es Lourdes, para que esos ámbitos de debate, esos foros, puedan llevar el diagnóstico a cada área de gobierno y ella pueda realizar la proyección de género, medir la proyección de género. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a saber allá a mediados de año, a fin de año, cómo fue evolucionando la participación activa de las mujeres, no únicamente en los ámbitos de discusión política partidaria, sino en todo lo que es ejecución de políticas públicas, diseño de políticas públicas. De esta manera, nosotros ayer conversábamos y fuimos gratamente recibidas por Gaby Pedrali sobre la posibilidad de un mapa de la Rioja que late con mujeres realmente involucradas en la gestión de gobierno, luchando contra la pobreza, porque la pobreza tiene cara de mujer. Desgraciadamente, la pobreza donde más pega, donde más duele, es en las mujeres.